El fútbol y la violencia, ¿qué clase de cohote tocó? Bueno, el sábado pasado se jugó el huracán contra San Lorenzo del Magro ahí en Parque Patricio. Ustedes saben que este partido se habló muchísimo, habló muchísimo a la prensa inclusive, porque hace menos de un mes, una madrugada en las instalaciones de San Lorenzo, ingresaron hinchas que quemaron el gran telón de San Lorenzo del Magro y algunos papeles. Martín, ¿qué le pasa al hinchado cuando de pronto su equipo está perdiendo por goleada? Bueno, eso yo lo dejaría para la segunda parte del informe, que es donde se arma la conga adentro de la cancha. Pero había toda una historia previa en torno a este clásico del fútbol argentino, clásico desde lo futbolístico, ¿no? Obviamente cuando veamos este informe no hace falta aclarar que hay hinchas comunes, gente que va a la cancha y disfruta del fútbol y de la rivalidad, y que tiene amigos si son de Huracán de San Lorenzo y si son de San Lorenzo de Huracán, pero también existen los barras bravas en el fútbol. Y había algunos antecedentes pesados, este que les contábamos en el último tiempo, con en distintos sitios de internet de los dos equipos amenazas múltiples y también con pintadas en el barrio. Estamos hablando de un clásico de barrio. Recordemos el antecedente anterior inclusive a lo que fue la quemadura de esta bandera, que fue en el año 1997, un 19 de diciembre, cuando asesinaron al hincha de Huracán Ulises Fernández. Un crimen que sigue sin tener esclarecimiento porque los 26 detenidos originales de la Buteler, que era la barra brava de San Lorenzo de Almagro, fueron sobreseídos y el caso pasó archivo. Bueno, esto también forma parte del fútbol. Le quemamos la bandera, qué machos que son. El caldo de cultivo, la pre-conga. Tomate una birra, vení. Tomate una birra. No, no, yo tomé. ¡Cabia! Es del palo, es del palo. Esta es la vejez perdida. Vamos. No tiene todo huracán los trapos de estos. ¿Lo van a pelar? Vamos a quemar ahí. ¿Lo van a quemar ahí? Si, si no, hacemos una cosa. Cuadradito, viste, último mundial. Y se lo mostramos así. Y la de fuego, la de la de fuego, para que vales el oro. La bandera ahí viene. Ulises no vuelve más. Ulises no vuelve más. La bandera la volvemos a hacer, pero Ulises no vuelve a nacer. A Ulises no lo olvida nadie. Nadie lo olvida. Y menos la gente huracán. Menos la gente huracán. No lo olvida nadie. Que te cantan de Ulises y nosotros le cantamos por un trapo. Pero ellos no cantan por una muerte, ¿entendés? Alguna vez se enfrentaron a los dos hinchados hace unos años, creo yo. Y creo que quedó bien claro lo que pasó en la calle, lamentablemente. ¿Qué sé yo? ¿Vos querés decir por la Ulises Fernández? No, no quiero ser específico en nada, pero me parece que... Y ese es el antecedente más trágico del último tiempo. No sé, eso lo dijiste vos. El fallecido es Ulises Ernesto Fernández, argentino de 26 años. Era hincha de huracán. ¿Querés que te mienta o te miento? ¿Te miento? No, no, decime la verdad. ¿La verdad? ¿Es ojo por ojo, diente por diente? Y si es de San Lorenzo, no voy a irme llorando y a tocar el timbre a la madre de la muerte, si el señor la perdone. ¿Qué se joda, amigo? Porque yo tengo uno, ¿viste? Que no sea un sobrino tuyo hincha de San Lorenzo, ¿no? Y bueno, es así. ¿Cuál es el código que no se puede violar en el fútbol? Y loco, la bandera la pueden ir a robar en la CD. La tienen que ganar en una pelea, ¿qué onda? ¿La bandera qué significa para ustedes? Todo. Y es el estandarte. La pasión, el sentimiento... Es el estandarte. Es todo. Es todo. Es solo como que te toquen a una de la hinchada. No, acá sí que me toquen a un hijo. ¿Eh? Es un hijo. Yo vivo en Parque Patricio, loco, y acá se conocen todos. Y el que diga que no conoce un quemero, es mentira. ¿No la pasaste mal viviendo así a la cancha? No, mi hermano está del otro lado. Nunca una... ¿Cómo del otro lado? Del otro lado de San Lorenzo. Todos vivimos ahí, no hay River y Boca, que están en una ribera opuesta. Acá vivimos en el barrio. Te falta uno. Y vos como... Sí, está bien, me falta uno. Cada vez faltan menos minutos para que empiece el Gran Clásico. ¿Qué pasa? Vení, 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 vení. Se lo cagaste, lo que hacen, dos horas para entrenar. Te empujan, se sacan del servidor y le echando por otro lado con todos. Son unos hijos de relo. Es lo de siempre, esto. Encima no putegan, son unos conchudos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¡Muy malo para la chuta como pe! ¿Qué pasó, papá? ¡Muy malo para la chuta como pe! ¿Qué pasó? 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 Estoy laburando sin molestar acá, ¿eh? Estoy laburando sin molestar. ¿Qué es esto? ¿Una bengala? ¿Qué viene a ser? Disculpe mi ignorancia. ¿Qué pasa bien, loco? Que cuando pase... Me deja trabajar, tranquilo. Gracias. ¿No puede decir que es ese elemento que usted logró capturar? Un gas lacrimógeno. ¿Sabes? Ah, un gas lacrimógeno. ¿Esto es lo que quieren tirar hoy? ¿Van a tirar hoy esto? Che, los pañuelos, ¿eh? Parece que quiere tirar el gas lacrimógeno. Pórtense bien y no lo tira. A ver, el clima estaba calenchu. ¿Se portaron bien? ¿Lo tiró o no lo tiró? Venía muy calenchu el clima. Por suerte, no hubo conflicto entre San Lorenzo y Huracán. Hubo una goleada que fue de San Lorenzo sobre Huracán. Eso generó malestar en los hinchas de Huracán, que empezaron a manifestarse en su tribuna popular. Y la policía, que era un operativo especial, por todos los antecedentes, de mil policías, bueno, empezaron a tirar el agua y ahí se armó el descontrol. En la segunda parte lo vamos a ver. ¿De qué cuadro sos, Martín? Yo no lo puedo decir, Juan. Disculpa, Juan. ¿Qué es la bandera de tu cuadro para vos? Una bandera. Es una bandera. No deja de ser una bandera. Es increíble la cosa que hemos visto en este informe, ¿no? Cómo se justifica un asesinato de la manera más estúpida, que es de algo que no tiene nada que ver con el fútbol, que es la locura de todos estos chabones que se piensan que ellos son el centro de todo. Total. La bandera no es tu vieja. De aquí, ¿ok?